Como se nos fue la hora, se nos fue holgadamente la hora, vamos a los telegramas más cortos de la historia, de la mesa, de En Perspectiva. 10 segundos per cápita, al mejor estilo de la Cámara de Diputados de Brasil en el fundamento de voto. 10 segundos. Pero con menos farándula. A ver, ustedes dirán. Lo más rápido posible. Volviendo al tema anterior. Uruguay fue parte de la ola de dictaduras militares en los años 70. Fue parte de la ola de democratización en los años 80. Fue parte de la ola de gobiernos liberales en economía en los años 90. Y también fue parte, o es parte todavía de la ola, de gobiernos de izquierda de 2000 en adelante. La pregunta es, ¿será también parte de la ola del fin de la izquierda en América del Sur? Teresa. No creo que los gobiernos de América del Sur... ¿Qué es ahora que se convirtió en un maestro de ceremonia? ¿Se distribuye la palabra? ¿Se hizo zafar, me parece? ¿Quién hizo zafar? Un maestro. Un maestro. Ídolo. No creo que los gobiernos de América del Sur hayan sido de izquierda. Creo que a lo sumo han sido progresistas. Pero bueno, esa es otra discusión. No creo que sinónimo de progresista sea sinónimo de izquierda. Pero bueno, pero no era ese mi telegrama. Bueno, dale con tu telegrama porque se va. No, mi telegrama era mucho más... Era simplemente, a pesar de que creo que es obvio, pero expresar mi solidaridad con toda la gente en Uruguay que está sufriendo en este momento. Tanto por el terrible tornado en Dolores como por el resto del país que está la mitad bajo el agua. Y realmente decir que lamentablemente el cambio climático vino para quedarse y tenemos que pensar cómo vamos a enfrentar esta situación, que es una situación nueva. Otro, Gerardo. Bueno, un aviso. Mañana, jueves 21, a las 19 horas, en la Sala Mayolo, tenemos una actividad organizada por la Academia Nacional de Letras sobre un tema que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la comunicación. El tema es, incluso el título de la actividad es, discrimina el español, el tema del lenguaje inclusivo. Y ahí tendremos panelistas de lujo. Por ejemplo, va a estar la lingüista Virginia Bertolotti, va a estar el presidente de la Asociación de la Cultura Afro-Brasileña, Edgardo Ortuño, va a estar la presidenta del Instituto de la Mujer, Mariela Mazotti. Y va a estar Emiliano Cotelo, con lo cual invito particularmente a los oyentes, yo creo que va a ser una actividad muy interesante, mañana, jueves 21, a las 19 horas, en la Sala Mayolo. Muy bien. Estaría pasando el aviso, doble aviso. Excelente. Gerardo. Mi telegrama recoge un poco algo que hablamos aquí. Creo que es importante que coincidimos todos en que el Uruguay era una excepción, en cierto modo, dentro de América Latina, que los problemas de futuro son más fáciles de adoptar desde Uruguay que desde cualquier otro país del continente. Por eso, yo en este telegrama quería instar a los partidos políticos uruguayos a tratar de fabricar políticas de Estado. No a retirarse de los acuerdos, acuerdos tan importantes como este que se llamó sobre seguridad, donde en definitiva, una vez más, nos vamos a ver frustrados. Educación, seguridad, igualdad, son problemas que requieren el esfuerzo de todos. No retirarse antes del tiempo. Gebergato, Gerardo Caetano, Rafael Porsecansky, Teresa Herrera, gracias por acompañarnos. Gracias, hasta el miércoles. Un placer, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Ahora vienen las noticias con la actualización a media mañana que trae Nicolás Batalla y después seguimos en perspectiva hasta las 11.